Alain Prost escucha UV9. Gracias, otra vez con todas las informaciones de Red Bull que se han dado estas semanas y que creo que a todos nos tiene ya un poquito harto el tema, pero bueno, es que hoy va a salir Helmut Marco, por supuesto, Fernando Alonso, Felipe Massa y su no mundial de 2008. Va a salir Ralf Schumacher y los problemas que tiene con la edad. Es que al final, si tú coges en tirereta a toda la gente que consideramos bastante mamarracha, han dicho ya que no hay carrerita, vamos a darle noticias a la gente de UV9, que nos pongan un micrófono en la boca y se nos han juntado todos. Suele pasar, porque ha sido una semana poco cargada para lo que veníamos viviendo, es normal también porque no hay carrera este fin de semana, suele pasar que en este tipo de semanas los que nos nutren de información son, pues esto, los que acabas de decir, los Marco, los Ralf Schumacher, o sea que desde aquí mi humilde agradecimiento a estos personajes. Esto tiene una explicación muy fácil, ahora la damos, turno de las noticias, turno del análisis, ¡arrancamos! ¡Suscríbete al canal! Jintonic, algo te contará. Y descuelga, la gente de más de 40 años ya no tiene edad para la Fórmula 1, me pongan a mi hermano, sobrino, sobrino, quería decir sobrino. Esto es como la Golden Hour esta que tienen en los circuitos para hacer las fotos y tal, que es una hora concreta de la tarde donde salen más bonitas y tal, también estará la Ralf Schumacher Hour, ¿no? Que es cuando le empieza a subir ya el Jintonic, cuando ya está un poco ahí que se le suelta la lengua un poquito, que te puede decir un par de cosas. ¿Tú crees que hay una hora concreta en la que llaman a Ralf Schumacher? Hombre, no sé si con Ralf Schumacher, no voy a insultarlo a él directamente, sino en general con ciertas personas con afición al Jintonic, hay un momento donde... Está proyectando, está proyectando. Hay un momento... No, yo no tomo mucho, yo solo tomo Jintonic cuando me noto inflado de gas. Y ahí digo, vale, vale, me pasa el Jintonic. Pero vaya, ese momento que está a chispaete, pero todavía le da para hablar con cierta seriedad. Que todavía no se le lengua la traba, ¿no? Ahí está la cosa, eso es lo importante. Y ellos yo creo que ya saben cuándo coger a los Ralf Schumacher, a los Helmut Marco de turno, a Briatore se pone en el despertador a las 7 de la mañana. Y dicen, venga, vamos a llamarlo. Hostia, que ayer trasnocho. Espérate media horita. Y ya está la cosa. Bueno, pues nada, esas son las noticias. Hasta aquí el podcast, ya hemos comentado todo lo que había que comentar. A ver, si quieres empezar por el tema Red Bull, porque es que da para mucho. Digamos que en los últimos 3-4 días, incluso cogiendo el fin de semana de Arabia, ha habido bastantes noticias. Vamos a intentar hacer un poco una cronología para que no os pille despistados. Pero bueno, quizá esta nueva remesa de noticias, porque va por remesas, empieza cuando Helmut Marco le pone en un micro delante y dice, oye, puede ser que me suspendan de aquí a Australia. Algo que fue un poco demasiado de sopetón, ¿no? O sea, a mí me extrañó mucho la forma de comunicarlo. Luego ya se empezó a decir, pues un poco, que era sospechoso de haber filtrado dentro del equipo el tema de Horner y tal. Ya se sabía de antes, o ya se había publicado antes en prensa, que él formaba parte del bando contrario al de Christian Horner. Pero todavía no se habían puesto los focos en él. De hecho, si lo recuerdas, llevamos semanas diciendo, qué raro que en todo este tema Helmut Marco esté tan callado. Que hable de cosas, que hable de Verstappen, que hable de Toto Wolff, pero que no se haya referido mucho al tema Horner. Y bueno, pues llegó ese día y fue un poco la chispa que prendió lo que ha ido viniendo días más tarde. Sí, pero aquí no es un mensaje para ti, es para la gente, para ciertos periodistuchos, para la gente de la Fórmula 1, voy a decir en general. Y que además es gracioso después de acusar a Helmut Marco y a otras estrellas o exestrellas de la Fórmula 1 de borrachos. Sé que parece un poco incongruente, pero lo voy a hacer. A Helmut Marco se le podrá acusar de muchas cosas, pero de tonto o de no saber manejar los tiempos, yo creo que no. Entonces, aunque a priori, igual que hay en otras cosas que sí que creo que tenemos ese derecho a crítica, o no derecho, simplemente que esto es un espectáculo, pues aquí tiene que tener derecho a hablar todo el mundo y a criticar. Pero vaya, que quizás cuando ves que Helmut Marco habla en ese momento de una carrera, en unas circunstancias donde Red Bull está arrasando, el primer pensamiento que te puede venir es de, hostia, ¿por qué mierda más el tema? ¿Por qué haces esto ahora? No le veo ningún sentido. Pero claro, esa chispa que dices tú ha ayudado a desencadenar que se centre la atención en otros temas, ha ayudado a desencadenar que Max Verstappen se posicione, ha ayudado a desencadenar que él tenga una reunión con las pocas personas que tiene por encima de su persona, dentro de lo que es Red Bull Fórmula 1, y ha ayudado a desencadenar que 24 horas después se vio reforzado, empezaron a decir que tenía el futuro garantizado y casi han salido declaraciones de Helmut Marco mismo diciendo que, oye, que lleva 19 años trabajando con Christian Horner, ¿por qué no iban a seguir juntos? ¿Para ser tonto? Cuidadín. Cuidadín. Nadie ha dicho que sea tonto, todo lo contrario, de hecho. Es verdad, porque en el momento en el que sale y da ese bombazo, él controla perfectamente el relato de, bueno, a ver qué empieza a decir la gente ahora y ya todo el mundo, van a echar a Marco, él era el culpable, qué desastre, y el día siguiente vuelve todo el mundo al circuito y al día de la carrera, y la noticia es otra. La noticia es que se ha reunido con Oliver Minslaff y que, digamos que Minslaff lo ha ratificado, que no lo van a suspender y que va a seguir todo como está. A saber, a saber, porque aquí cada día se va diciendo una cosa. Fue muy importante, y esto es muy llamativo, a mí me chocó bastante, ya lo hemos ido comentando un poco estos días, el hecho de que Verstappen abiertamente saliera y dijera, yo estoy del lado de Marco, si él se va, yo seguramente también me vaya. Algo que ya se había intuido, se había filtrado, el Telegraph lo dice todas las semanas, pero que él no había dicho tan vocalmente, o sea, de forma tan clara. Y bueno, como dice, la chispa la prende él, pero al día siguiente ya está la noticia de que se ha reunido con Minslaff y que está más dentro que fuera y Verstappen lo ha defendido. O sea, que es un poco un bofetón ya a Christian Horner, suponiendo que realmente sea esa un poco la lucha interna que hay en Red Bull, la de Marco contra Horner, y no sea otra, y simplemente pues sea un farol y nos estén desviando la atención. Aquí es que no te puedes fiar de nada, ¿no crees? Sí, pero hay informaciones, de hecho vamos a ir poquito a poquito porque Red Bull, como tú dices, va por Pax, hay alguna cosa que no nos podemos fiar de nada, quizás en el momento en que publiquemos este podcast ya habrá algún elemento que haya quedado desactualizado, pero sí que es cierto que hay algunas cosas de las que me fío más que de otras. Haciendo un poquito casi escaleta de temas de los que vamos a hablar. ¿Me fío de que Adrian Neu esté enfrentado con Christian Horner? Personalmente no, me creo más otras informaciones. ¿Me fío de que Helmut Marco, supuesto, está ligado al de Max Verstappen? Al menos de palabras sí. Otra cosa es que si despidiese a Helmut Marco, luego Verstappen dijera Bueno, voy a hacer unas declaraciones súper incendiarias y voy a subir a redes sociales una foto con él despidiéndome diciendo que se han equivocado, pero yo me quedo aquí. Pero me quedo porque el coche es muy bueno. ¿A dónde me voy a ir? Tampoco soluciono nada yéndome. Eso me lo creo, pero hay otras. Verstappen a Aston Martin, tampoco me lo creo. O sea, hay muchos elementos que creo que hay que tener en cuenta y hay que analizar. La parte de Marco, la veo con más sentido. Pasará o no, pero me entra dentro de lo posible. Pues bueno, después de ese inicio de la nueva remesa de noticias con el tema de Marco le llegó el turno a Horner porque cuando ya se había ratificado a Helmut Marco lo que publica F1 Insider, prensa alemana, es que es Horner el que puede ser ya no suspendido sino despedido antes del Gran Premio de Australia. Esto fue también justo después del fin de semana de carrera y ya se estaba empezando a abrir más vías, más alternativas. Los motivos que se citaban en ese artículo, que veremos si es cierto o no, ya estamos a una semana, poco más de una semana del Gran Premio de Australia, a ver si Horner llega o si no llega. Los motivos que decían ahí es que la parte tailandesa de Red Bull, que se suponía que era la que estaba de parte de Christian Horner, pues como que ya había llegado a un acuerdo con la parte austriaca, que es la que está en contra de Christian Horner, supuestamente, pues para deshacerse de él, para seguir por otro camino, para poner a Jonathan Wheatley o para hacer lo que sea con la escudería. Esto contrasta un poco con noticias que se habían filtrado en semanas anteriores, porque incluso se llegó a decir, se llegaron a decir un montón de cosas, pero se llegó a decir... Se llegó a decir que Horner quería comprar parte de Red Bull. Que Horner quería comprar parte de Red Bull y que estaba en el acuerdo con Yubitya, que es el dueño de la parte tailandesa, de la mitad de la escudería y de lo que es la marca Red Bull, que querían como separarse de la parte austriaca y hacer el Red Bull por su cuenta. No sabremos cómo funcionaría esto, pero bueno, es una de las informaciones que hubo. Lo que publicaba la prensa alemana estos días era eso, que iba a pasar lo contrario, que la parte austriaca ya se estaba desmarcando un poco del bando Horner. Y luego otro de los temas que han dicho en este artículo de F1 Insider como posible motivo para que Horner sea despedido los próximos días es que en Estados Unidos están ya calentitos con el tema de Red Bull. Por un lado, porque ya ha habido asociaciones de justicia social, de mundo wok, básicamente, que quieren hacer boicot a Red Bull, que no puede ser, que este tío no puede seguir de team principal, y eso perjudica a Red Bull, que considera el mercado estadounidense pues obviamente uno de los más importantes del mundo, y perjudica el acuerdo con Ford, que esto ya no es especulación lo de Ford. Lo otro ya, si os lo queréis creer o no, pues veremos, veremos qué pasa. Pero lo que sí que es cierto y venimos diciendo semanas es que desde Ford ya han dicho varias veces que se aclaren en cuanto antes, porque este ruido que hay generado con el tema de Christian Horner no les mola nada. No hay Ford Fiesta. No hay Ford Fiesta. El Ford Fiesta, ¿eh? ¿Te gusta el Ford Fiesta? Se paró hace poco, y yo de coches no tengo ni idea. ¿Hace cosa menos de un año puede que se dejara definitivamente de producir? No tengo ni idea, la verdad. ¿Puede que surja alguna noticia? Pues decimos que si nos lo inventamos ya que la gente lo compruebe. Sí, pues el Ford Fiesta lamentablemente se ha dejado de producir y ya no va a haber ninguno más. Es más, los van a prohibir. No vais a ver más Ford Fiesta. Mira, qué drama. Aquí justamente es otro de los temas donde yo no veo información contradictoria. ¿Por qué? ¿Por qué me refiero a que no hay información contradictoria? Yo sí que me creo que la parte tailandesa de Red Bull haya apoyado a Christian Horner. Independientemente de la venta, independientemente de lo que sea. Porque uno tiene otra mentalidad y yo entiendo también que desde el punto de vista empresarial, no de cariñitos, no de amores ni nada, ellos dijeran, a ver, tenemos aquí al tío que lleva con nosotros dirigiendo el cotarro desde que Red Bull está en Fórmula 1, tenemos al tío que nos ha dado todos los mundiales, el que nos ha conseguido al mejor piloto, el que nos ha conseguido los mejores acuerdos, con el que hemos salido de problemas. Además, oye, ¿a santo de qué? Porque le haya pasado una foto polla a una señora, con la mentalidad de una gente tailandesa, que aparte lo de señora o señor, ellos, ¿dedo o polla? Y en su cabeza el tailandés, ¿señor o señora? Claro, es totalmente otra mentalidad. Que con todo eso dijeran, yo lo apoyo, eso sí. En el momento en que han visto de, pues los de Ford me quieren quitar el acuerdo, pues un mercado como el estadounidense se me puede venir abajo, pues nos puede suponer un gasto de tal. De repente la amistad con Horner se acaba, porque nunca ha habido esa amistad, simplemente había una relación contractual, una relación empresarial. Al final, entonces esto me cuadra más. En el caso de que la parte tailandesa ahora cambie de bando, no será por lo que tú dices, porque han dejado de ser amiguitos, sino porque han comprobado que por mucho que se le asude el rabo, o nunca mejor dicho, el tema del supuesto acoso y la investigación y las denuncias y la guerra interna y tal, en el momento en el que les compense deshacerse de Horner para seguir teniendo cierta estabilidad y cierta comodidad en el mercado estadounidense, en el acuerdo con Ford y tal, pues la balanza se inclinará de un lado y si realmente han visto que va a ser preferible pues seguir con el camino de Horner y seguir adelante y estabilidad y que no haya cambios y que pueden ver que una posible marcha de Horner puede desatar la marcha de Newey, la marcha de tal, pues ahí a lo mejor ellos quieren la continuidad. Al final será a donde se incline la balanza, ¿no? Veremos, veremos en los próximos días. ¿Quieres hacer alguna apuesta? ¿Crees que Australia va a llegar Christian Horner o no va a llegar? Es que mira, ahí también otras informaciones con Verstappen que yo creo que sí que va a llegar. Vale. O sea, porque creo y ya no solo por este tema sino porque cada vez que algún periodista o algún medio dice antes de tal gran premio o en las próximas semanas, por norma general, nunca se cumple. Dicho esto, ya verás, esta tarde estaremos todavía grabando comunicado oficial. Voy a comprobar por si acaso a ver si ya lo han dicho porque es que cuando cuando pasan estas cosas en V9, en fin. ¿Tú sabes que contrariamente es que lo he tenido que buscar cuando has dicho lo de me suda la polla? ¿Tú sabes que el prepucio ya estamos no suda? Ya estamos. O sea, es un dato científico, ¿eh? Contrariamente a lo que sugiere una común expresión vulgar española, el prepucio no suda. Este tejido cumple únicamente la función de cubrir y proteger el glande. Claro, pero aquí ya entramos en una una dimensión antropológica. ¿Qué es polla y qué no es polla? ¿No? ¿Cómo que qué es polla y qué no es polla? ¿Estamos tontos? Solo el prepucio es polla porque la polla tiene más tramos, ¿no? Entonces, ¿pero solo el prepucio es lo que no suda o no suda nada de todo lo que es el cuerpo pollir? Aparte es que sí. Pues por eso, entonces la expresión me suda la polla está perfectamente acuñada. Ya, pero por ejemplo, lo que más puede sudar de esa parte como es normal es la ingle. ¿Hasta qué punto la ingle se considera como parte del cuerpo pollir? ¿Qué te dices? Claro, claro. Es que a todo esto... un tema muy peliagudo justamente. Yo ahora mismo no sé, o sea, no te sabría decir si lo que es el cuerpo pollir suda o solo suda lo que es el cuerpo huevil y el cuerpo de la ingle, digamos. Claro, yo por así, no lo tengo yo en mente, pero yo diría que lo que es el tronco en sí no suda. Ya. Yo creo que es biología. Es biología. La parte testicular, la ingle, entonces yo creo que ahí sí, incluso la parte púbica, yo creo que ahí sí que se suda. Vale, pues vamos, vamos a hablar de otro tema y ya está, no quiero... Por favor, sí, no vamos a añadir más cosas. Ha sido culpa tuya, a mí no me mires. No, no, sí, sí, eso es verdad. Yo cuando algo es mi culpa yo lo admito sin ningún problema. Voy a repetirlo ya, no te digo por última vez porque por desgracia este tema no ha acabado. ¿Ha habido alguna información menos rigurosa de que desde Red Bull han tenido que indemnizar a la señora esta, que hay problemas? Bueno, se habló de cifras en concreto, que es menos riguroso pero vamos a comentarlo. 700.000 euros o dólares o libras o lo que sea, se dijo que Christian Horner le pagó a la mujer y luego Red Bull puso más hasta llegar al millón. Como, a ver cuánto te falta, a ver cuánto llevo aquí, toma, cómprate algo bonito, niña. ¿No te parece demasiado dinero para una indemnización de estas? La verdad es que nunca me he visto en una situación así pero tener que pagar 700.000 euros para que deje ya el, digamos, en la denuncia es una pasta. Pues ya sé, ya sé lo que voy a pedirte si un día te excedes. Menos mal que está grabado aquí y todo el mundo te está viendo y tú eres el que saca las conversaciones más. Ni un euro más ni un euro menos. Independiente de la cantidad que, no sé, cuánto vale un acoso laboral, cuánto vale estas cosas, pues no lo sé. Por suerte no tengo que dedicarme a esos temas. E independientemente que sí que es verdad que lo primero que puedo pensar es, hombre, si le has indemnizado por algo será. También está el motivo de tengo una pasta que me sobra antes de que se hubiese formado todo esto. Mira, que sí, que te ha acosado, toma 700.000 euros pero por favor déjame en paz. También podría entender ese punto de vista. Yo vuelvo a lo mismo. Independientemente de lo que nos pueda parecer, de la opinión que podamos tener respecto a lo que puede ser ponerle los cuernos a Jerry Hallibur, que es que esto me parece lo más grave a nivel moral. Pero vamos, oye, ha habido una investigación interna, podremos pensar que es mejor, que es peor, que hay que hacer otra, pero si con todo esto al final el resultado va a ser, me da igual lo que haya salido, te tengo que despedir porque si no los mercados se me echan encima y porque si no la gente se me echa encima. Amigos, lección de democracia. Es que esto funciona así. Aquí, todo el mundo tiene derecho a opinar siempre y cuando salga lo que nosotros queremos. A la que esas élites, ese mundo ya no le gusta el resultado, ah no, pues voy a hacer lo que me dé la gana. Esto me recuerda a las juntas de aquí no hay quien viva a las viejas. Vamos a votar y cuando salía lo que ellas querían la liaban. Es que funciona así la sociedad. A mí, ¿qué más me da? Si te voy a boicotear igual. Vale, eso sí, si llegas a salir la investigación como ellos querían de Horner es un hijo de puta, un cabrón, oye, que aquí está la investigación, aquí está la investigación y aquí está la resolución judicial, no me puedes decir nada. Esta es la versión oficial y además ya han pasado 20 años. Esta semana te pido que no me tires de la lengua con ese tema, Manuel, por favor, porque al final me voy a poner aquí a hablar de sentencias judiciales. Pues eso, que sí, que estoy de acuerdo contigo y yo creo que el momento de delirio más absurdo y más loco, que el otro día ya estuvimos comentándolo, pero vamos a meterlo en esta cronología, es lo de la supuesta canción de U2, que es verdad que yo solo lo he leído en la información, que de hecho se hizo eco Soy Motor y tal, pero todavía no he oído, o sea, no tengo más constancia de lo que está planeando, pero que U2 estaba pensando en hacer una canción llamada Don B. Horn y Christian para apoyar a la empleada de Red Bull, que luego me he enterado leyendo la noticia de que resulta que supuestamente Bono, el cantante de U2, está emparentado con esta mujer, con la denunciante. ¿Pero emparentado de qué manera? Que es familia. Dice emparentado, o sea, que no sé si es su amante, porque ya estaríamos hablando de la amante de Bono, su tío tercero. Cristian Horner, no sé, no lo sé, no tengo ni idea. Joder. qué cosas, a mí me parece una mamarrachada. ¿Te gusta U2? No, no lo sé. Pero has escuchado canciones de U2, pero no conoces así ninguna, o sea, no los tienes... O sea, los tengo ubicados por supuesto a U2, pero si suena de fondo guay no es de esto que me dan asco, me encantan. Me dan igual. A mí me parecen bastante cansinos, pero siempre me ha hecho mucha gracia la canción esta que tienen que empieza con el 1, 2, 3, 14. ¿Sabes cuál es? Pues esa ahora mismo no la ubico. Esa es la famosa. Ya, pues no la ubico ahora mismo. ¿No te suena? No. Ya está. Pero en general, o sea, de U2 en general no se habla a nivel musical nada, pero Bono, este es el tipo que se mete en todas las causas medios sociales que encuentra, da por culo. O sea, yo como siempre conozco más el tema socialité que de lo que es música. Es un turras. Entonces, hasta cierto punto no me extraña independientemente de que esté emparentado o no. Ya, bueno. De que haya oído que suenan campanas y haya dicho pues alguna canción. Y que te digo una cosa, al margen de nuestro mundo formulero, en la prensa británica de lo que es los tabloides y The Sun y El Corazón y la prensa de este estilo, está siendo una historia bastante seguida. Porque pues Jerry Halliguel mueve mucha gente y al final pues gente poderosa de Fórmula 1 entonces es posible que también por esa relevancia que ha tenido el caso pues haya salido esta iniciativa. Y que además es un tío portero famoso, ingeniero de Fórmula 1, cantante. Ha sido muchas cosas. Másón. Compuesto para las plantas. Másón, socialista. Este tío, ahora que ya tiene una edad más cercana a la senitud que antes, no sé qué edad tiene, sigue haciendo la mamarrachada esta de usar las típicas gafas que siempre iba y tal. Yo siempre lo he conocido con esas gafas. Sí, pero ahora lo seguirá haciendo, ¿no? Así de mayor. Por ejemplo, Elton John sigue vistiendo mamarracho pero se controla un poquito más que cuando era joven. Ahora va de señora lesbiana. Es que Elton John es un poco señora... Todos los ingleses son señoras lesbianas hasta que se demuestre lo contrario a partir de cierta edad. Tú mira Culsar que no es inglés, es escocés pero es británico. Es una señora. Sí, pero no lesbiana, por ejemplo. Hombre, con la mandíbula que tiene... O sea, el parecer una abuela y tener esa mandíbula ya te hace... Mira, una lesbiana. Vos no tienes 63 años, creía que era más mayor, ¿eh? 63 años. Pues no, 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 yo creía que era más mayor. Yo creía que era más joven, Tarao. Bastante más joven. ¿Sí? Creía, ¿eh? Creía, pero... Y te digo una cosa, tengo dudas sobre cómo se conserva, depende de la foto, claro, es que igual no son todas de la misma época, pero hay en fotos donde parece un abuelo modernete, quiero decirte, o sea, de que dices, hostia, pues para tener 70 años con la pinta que tienes está guay, luego te enteras de que tienes 63 y hay otras que dices, qué bien, parece de 50 y poco. Yo le hubiera echado 57-60 en ese rango. No, es que nació en el, te digo, 10 de mayo de 1960, o sea, dentro de nada cumple... 64. 64, efectivamente. Muy bien. Pues nada, un saludo desde aquí a Bono, también fue ministro, ha sido muchas cosas. Ya lo he mencionado, masoni socialista. Vamos con más, con más noticias de esta, de este mundo informativo, que se ha creado con Red Bull en el inicio de temporada, falta un integrante, falta un protagonista sobre el que, pues no se estaba oyendo mucho, mucho rumor, ¿no? Adrian Newey. Pues también, hay rumores sobre Newey y rumores que lo sitúan fuera de Red Bull. Y aquí es donde yo, esto me, me chirría un poco más, porque por ejemplo, Amus, prensa alemana, de nuevo, lo que han dicho es que Horner supuestamente se quiere deshacer de él o quiere relegarlo a que haga el hipercar, a que sea parte del mundo de Fórmula 1, que ya pasemos a otra etapa. Para empezar, por un lado, me parece absurdo y por otro lado, esto se contradice un poco con lo que había tratado la prensa británica desde el inicio del caso Horner, que era, pues, poco más que estos dos son hermanísimos y que si a uno lo echan, el otro va después. Joe Sauer llegó a decir que Newey tiene una cláusula que dice que en el momento en el que Horner abandone Red Bull, él se puede ir inmediatamente, o sea, que planteaban un poco esa relación como que Newey se podía hasta sentir ofendido si echaban de Red Bull a su amigo del alma, Horner. Entonces, no entiendo muy bien, no me cuadra mucho la filtración que hay en prensa alemana diciendo un poco lo contrario, que Horner se quiere deshacer de él y que de una vez por todas lo intentarían relegar al mundo extra Fórmula 1. No sé, esto yo no estoy muy seguro. Pero oye, Carlos, ¿no se suponía que Adrian Newey ya en Fórmula 1 ni pinchaba ni cortaba nada, que tenía un papel secundario y que llevaba mucho tiempo centrado en Hipercar y otros proyectos? Se suponía, pero también te tengo que decir que no han hecho ya mucho esfuerzo, o sea, en el momento en el que nadie les ha comprado la mentira ya no han hecho mucho esfuerzo por taparse, o sea, cuando ha habido que presentar el coche cuando han hecho esfuerzo en taparse, si va vestido de Red Bull a todas las putas carreras y con su libretita tomando apuntes. Que ya lo sé, pero que les dio durante un periodo de tiempo por decir, no, pero si ahora Newey ya no viene todos los días aquí a la oficina, ya está en otros temas porque es que lleva muchos años, no sé cuántos, pero que ya ha llegado a un punto, sobre todo con el éxito que ha tenido Red Bull en este reglamento, en el que cada vez que hay que hablar del coche, sale Newey y dice, mi coche tiene estas características, porque es que yo he decidido hacer esto y lo otro y entonces cuando yo diseñe el próximo tal, pues entonces yo haré esto y lo otro. Entonces, es un poco que ya se han destapado cuando hubo que presentar el coche, salió imágenes y todo era Newey, 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 entonces yo creo que ya se han dado cuenta de que no pueden vender la mentira. Otra cosa es que luego contractualmente lo estén haciendo, que eso ya pues me parece una miseria, pero bueno, ya sabéis lo que opino de los tejemanejes que tienen estos con el techo presupuestario. Pero dicho esto, que no entiendo muy bien que Horner se quiera supuestamente deshacer, o sea, esta filtración a mí me pilla un poco, me descoloca. A mí me descoloca, no me la creo, pero sí que me parece un poquito interesada en el sentido de que hasta ahora, dentro de lo que es la guerra interna que podemos llegar a intuir dentro de Red Bull, vemos un lado claro donde tenemos a Helmut Marko y su caballo de batalla es hostia, que como me tiréis a mí, se va Max Verstappen, pero claro, junto a Max Verstappen, no sabría decirte a qué nivel de igualdad, porque Max Verstappen es muy bueno, sí, pero con el coche que tiene, Sergio Pérez quizás no, pero incluso Sergio Pérez en un momento dado, ¿cuántos pilotos podrían ser campeones de Fórmula 1? Por mucho que digamos, no es tan fácil, anda que no vio grandes pilotos que podrían haber perdido, no sé qué, sí, pero vamos, si en este coche pones, me lo invento, a Hamilton, no va a ser, pones a Norris, pones a Fernando Alonso, ¿podrían ganar con este Red Bull? Yo creo que sí, quizás no con la suficiencia que lo hace Max Verstappen, algunos de ellos, pero ganar ganan, en el otro extremo de esa guerra te están poniendo a Christian Horner, cuyo caballo de batalla era Adrian Newey, han intentado romper ese discurso, han intentado cambiar de bando a Adrian Newey, ¿será verdad? ¿será mentira? Yo te digo lo de siempre, igual que te lo he dicho con Max Verstappen y Helmut Marko, igual el día que tiren a Christian Horner, Adrian Newey sale y dice, gran amigo, cómo me ha gustado trabajar contigo, luego la mujer da un me gusta a un tuit que ponga aquí injusticia y a seguir currando para ellos y a llevarse un millón de pelas todos los años, no está mal, ¿eh? Ya, en el inicio un poco de lo que comentaba, cuando no se sabía tanto del caso Horner, comentábamos que la reacción de Newey, si seguíamos esta corriente de opinión de que estaban muy unidos e iban el uno donde iba el otro, que la reacción de Newey va a ser un termómetro bastante claro de qué había hecho Christian Horner, de que si a Horner lo echaban y él se quedaba, pues es que Horner había hecho algo malo, pero si a Horner lo echaban y él se iba, pues es que realmente había una batalla, que se lo querían quitar de encima y que se lo habían quitado de en medio a Christian Horner. Veremos, yo sigo pensando que pueden ir por ahí los tiros, pero vamos, que ya llegados a este punto de bandos y de intrigas y de mierdas y de filtraciones, ya no sé qué creerme y qué no. Sí, y que además, por supuesto, el día que Adrian Newey abandone el Red Bull, si le apetece seguir en Fórmula 1, no va a cobrar en Kiko, si se va a Ferrari, cobrará lo mismo o más, si se fuera a Mercedes, que hasta casi Toto Wolf le ha hecho ojitos, cobrará más y se va a tomar todo lo que sea. Dijeron que en Ferrari estaban dispuestos a darle un cheque en blanco y llevárselo. Hoy también desde Ferrari filtran que todas las informaciones de altos cargos de Red Bull que querían robar, por así decirlo, que es todo falso, que no está interesados en nadie. Seguramente ni una cosa ni la otra sea verdad. Pero claro, aquí a veces hablamos, sea quien sea, hablamos de renuncias como si fuera lo más fácil del mundo. Quiero decirte que Adrian Newey cobra 10 millones de dólares. ¿A santo de qué va a renunciar? En todo caso, tírame, págame el finiquito o que venga Ferrari y me pague el finiquito o lo que sea, pero yo voy a renunciar por muy rico que sea a 10 millones de dólares. ¿Estamos tontos? ¿10 millones? Es que a veces en todos los deportes, esto es un comentario un poco de viejo, hablamos de cantidades que como se nota que a nosotros no las vamos a ver en nuestra putísima vida. 10 millones, venga, fiesta. Y luego los enfermeros que trabajan ahora. Este es el argumento más manido de la historia. La gente es gilipollas, pero mira, tú ves lo que es una injusticia, Carlos. ¿Qué es una injusticia? Que aquí esta gente cobra millones de dólares por hacer cosas que nosotros hemos sido vanguardia. Ahora Toto Wolf que quiere tener una mascota. esta declaración ya fue. Si has llegado a esta parte del vídeo es porque el contenido te está gustando. Ya eres un uv tarader, así que no seas mamarracho y suscríbete. Y dale a la campanita porque si no, cuando saquemos un vídeo pues no te vas a enterar y va a triunfar la perfida Albion. Bueno, abrimos un poco otra remesa de noticias que tiene que ver con Toto Wolf. Porque Toto Wolf os vais a dar cuenta está un poco intentando a ver que pesca en todo este río revuelto, está intentando enmierdarlo todo, a ver si le puede caer algo y es comprensible. Está haciendo lo que se supone que tiene que hacer. Primero habló sobre Helmut Marko que obviamente le preguntaron oye, ¿qué opinas de que a tu compatriota Helmut Marko supuestamente se lo quieran quitar de en medio, que la cosa está jodida en Red Bull y tal y dice que podría ocupar el puesto de Niki Lauda, por ejemplo, porque, cito textualmente, nos falta una mascota. Hay que decir que suena muy faltoso haber llamado a Niki Lauda mascota o a Helmut Marko mascota pero está investigando y se ve que mascota en este contexto en alemán es un poco como talismán, como persona que está ahí de asesor, con experiencia, dando la cara, como de embajador y de hecho me he estado metiendo y he buscado Niki Lauda mascota en alemán. Rudolf era la mascota de Adolf, por ejemplo. Por ejemplo, eso es un ejemplo. Y, por ejemplo, Niki Lauda en 2007 se refirió a Michael Schumacher como la mascota de Ferrari. O sea, ese rol que tuvo Michael Schumacher al retirarse de aparecer por el paddock, de subir al podio, entregar esto, aparecer ahí en el muro de Ferrari en algunas carreras y tal, pues eso también lo llama como mascota, como embajador, talismán, como quieras traducirlo. Entonces, no es que lo esté llamando mascota como la mascota de un equipo de fútbol, o sea, no va por ahí. Sí, muy bien, todo esto, me gusta también que Michael Schumacher ha ocupado todos los roles dentro de Ferrari, ha sido piloto, mascota, vegetal, todo. Es que, al chiste fácil, o sea, ni siquiera has buscado darle así, no, vegetal. al insulto, tú estás informado de toda la polémica que hay ahora con Kate Middleton. Hostia, llevo días queriendo sacar este tema en V9, pero no encontraba la forma de meter la puntita. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu teoría? Yo la teoría que tengo sobre Catalina es que se ha operado la cara, se ha hecho un destrozo, que te cagas, y no quieren sacarla por esta. Está también la teoría del divorcio. Es que se me ha aburrido. Ya, no, espérate, que ahora te la haré con la que te va a gustar. Está la teoría del divorcio porque ha habido amantes mutuos, incluso ha habido un supuesto amante de Kate que casualmente apareció suicidado hace poco. pero es que era, no sé si ex marido estaba relacionado con su hermana Pipa. Sí, sí, es ex pareja de Pipa Middleton. Exacto, y apareció suicidado y tal, y se rumoreó. Con una pedrada en la cabeza. Ha sido suicidado. Casualmente ha aparecido con un tiro aquí y la pistola en la mano, tal, bueno, se ha suicidado. Pero que seguía adelante el rumor y decía que la había dejado preñada antes de que se lo quitaran del medio. Está la teoría también de que creo que es histerectomía, lo que se llama, total, para que no pueda tener, bueno, pues para que no pueda luego tener chiquillos, pero que la operación ha salido mal y que entonces se están recuperando porque era como una condición para que se pudiera divorciar. Hay muchas teorías. Una de las más locas, atención, y que según la gente que se dedica a estos temas para nada científicos, las fechas cuadrarían, hay dos. Una menos loca, esta es la menos loca, que es que el motivo por el que Kate Middleton se casó o permitieron que se casara con Guillermo fue que era compatible con toda la familia en caso de que hiciera falta utilizarla como donante de órganos. Entonces la están utilizando para donar órganos a el rey Carlos. Esta es la no loca, hay otra teoría que lo liga con rituales de los dioses sumerios, si no me confundo. Empezamos con más sonadas, a ver por dónde va. Que dicen que hay un proceso por el cual si están pasando Kate Middleton tres meses de pruebas que son una cosa súper difícil, se puede conseguir mandar su alma al inframundo y que su cuerpo que sería como un jarrón vacío pase a ser habitado por la reina Isabel ya difunta. Entonces se abría ese intercambio de almas y que es algo relativamente típico dentro de la monarquía británica. Entonces nos encontramos que vamos que todas las semanas alguien lo hace, ¿no? Claro. Nos encontramos en mitad del proceso de mandar el alma de Kate Middleton al inframundo para que sea ocupado su cuerpo por la reina Isabel. Esta teoría es la que más realista me parece tratándose del país que se trata. Y te digo, ¿y si Toto Wolff quiere hacer eso? ¿Y si quiere utilizar a Helmut Marko como recipiente de Niki Lauda? O de otro austriaco claro que pintaba cuadros y tal. Puede ser, puede ser. También estaba hablando de de disfraces y de cosas de estas la teoría de que Kate Middleton estaba participando en un concurso de no sé qué de Mass Singer que estaba oculta. Si fuera eso me parecería tan aburrido. Eso no es porque eso es siempre pregrabado, es en verano normalmente y luego la gente hace vida normal. No tiene nada que ver. Pero vamos, hay una movida que casi ya para no arrancamos. Teorías de la conspiración. Yo me quedo, yo siento ser un poco soso, me quedo con la de la operación de cara o que le han querido quitar la parte para tener chiquillos. Ya, pero lo de quitar la parte para tener chiquillos que con 42 años se puede ser madre que es lo que tiene la señora. Ya lo sé, ya lo sé, pero me refiero que no sería motivo para desaparecer mediáticamente tanto tiempo. Sí, porque igual sí que la operación esa ha salido mal y no pueden seguir diciendo no, es que le estábamos quitando todo para que no tenga chiquillos. Fue una operación de apendicitis como la de Sainz que se le complicó. Ya, pero hay tantas cosas extrañas que al final es que lo que más cuadra es lo de los dioses sumerios. Sí, porque justamente si fuera una operación que ha salido mal podrían decirlo, ¿no? Ha tenido un problema médico y está ingresada, pero vamos, que va a salir... La otra teoría más común es el del problema de salud mental y que eso no sería bien visto. Entonces, que se ha vuelto locatis. Claro, tanto compararla con la Tunelitos, pues claro, pasa lo que pasa. Seguiremos pendientes de este tema porque creo que nos va a dar para más. ¿Por dónde íbamos por Helmut Marko, por el tema de la mascota? Bueno, ¿qué dice Toto Wolf? Que eso, que usarán a Helmut Marko, que es apropiado por la edad porque tiene la misma edad que podría tener Niki Lauda, que esto es que me parece tan truculento, macho. O sea, se supone que Niki Lauda era amigo suyo, un confidente y tal y cual, que está muerto. O sea, no te pongas a hacer ahí... Pues tiene la misma edad, mira, puede hacer como es un viejo. Te falta estar quemado, pero te falta un ojo. Lo va a quemar. Es que las palabras de Toto Wolf, aunque esto suene muy bestia, fueron un poco así, o sea, el tono y la agilidad con la que lo dijo y tal. Y dice que, pues eso, que le falta la gorra roja, pero que aún así pues pueden hacerle un hueco y demás. Todo entre bromas, ¿eh? No es que... Obviamente. Y luego Helmut Marko dijo que... que muy bien, que agradece la oferta, pero que no se ve, que no se ve yendo con Mercedes. ¿Cómo se va a ver si le falta un ojo al pobre hombre? Claro, claro, con un ojo todavía puede ver. Y luego está el segundo agente del caos en Red Bull al que quiere atraer Toto Wolf, que es Verstappen. Pues obviamente, pues también ha intentado pescar en Río Revuelto con ese tema y dice que sí, que obviamente toda la parrilla quiere a Verstappen, pero es que el piloto va a querer estar en el equipo más rápido. Entonces, lo que tiene que hacer Mercedes es hacer los deberes, tener un coche campeón y a partir de ahí atraer a quien sea. Pero luego dice la frase Mercedes puede ser una alternativa real para Verstappen. A mí hay una cosa de Toto Wolf que me maravilla mucho de él y que creo que va ligado a que él ya lleva un tiempo siendo o fingiendo ser, mejor dicho, presidente de la Fórmula 1. ¿Tú te has fijado que de Mercedes cuando todas las declaraciones normalmente de Toto Wolf se las pone a alguien que no tenga mucha idea de Fórmula 1 y que no lo conozca y se piensa que es un comentarista externo, una leyenda o algo, pero que desde luego no es el team principal, no es la persona más importante de Mercedes porque habla de Mercedes como si él fuera un agente externo, ¿eh? No, Mercedes ya mejorará, ya conseguirá hacer un coche rápido, están haciendo cosas, hijoputa, es que no solo eres el jefe, es que eres uno de los accionistas mayoritarios. Sí, bueno. ¿Qué me estás contando? ¿Cómo eres tan sinvergüenza de ponerte a hablar como si fuera eso? No, voy a hacer yo lo mismo, V9 le va bien, la verdad es que estos dos chicos están consiguiendo grandes avances. Es que tú lo cuentas y te parece de esquizofrénico. Sí, 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 para la esquizofrenia absoluta. No, pero tiene sentido porque como tú dices si va por ahí con el tono y con el porte de que es el jefe de la Fórmula 1 pues no querrá parecer que habla como team principal de Mercedes sino que habla como otra cosa, como un poderoso, ¿no? Dentro del Gran 5. Últimamente a Toto Wolf lo que le gusta mucho es tomar café en Mónaco, ¿eh? Sí, sí, sí. Se junta mucho con Briatore. Yo la teoría está de... Porque el otro día todo el mundo, bueno, Alonso está en el mismo café donde se hizo la foto Briatore con Toto Wolf. Me parece muy bien, pero es que esta gente va a los mismos sitios siempre, o sea... Y más en Mónaco. Hay dos putas cafeterías y una para ricos ricos. Claro, o sea, va a donde van los millonarios de Mónaco. Pues es que si te pones así puedes empezar a ver a tenistas, a empresarios, a pederastas, yo qué sé, puedes sacar a cualquier... No, empresarios me lo has dicho, Carlos. Es verdad. Pues eso, que tampoco no veo mucha relación con el tema de Alonso, Toto Wolf y Briatore. Pero bueno, que reuniones ha habido, obviamente. Ya estuvimos aquí... Yo no veo relación, pero te digo y por mucho que esa cafetería será la que vayan siempre en un principio, no haya ningún vínculo, que Alonso haga la fotito. Volviendo a casa, poniendo la tacita y todo, que se vea bien, que se vea bien el dibujito como en la otra foto. Eso sí que es Adrede. Pues con más verdad o simplemente estos guiños que decimos que le gusta hacer a su equipo de marketing en redes sociales. Pero Adrede está hecho. Luego, además de Verstappen, lo que contaba antes, Toto Wolf también ha hablado de Newey, de que, oye, que si se pone a huevo yo lo ficho, pero tenemos un gran equipo. Una sensación que tengo yo, Carlos. Ahora mismo, periodistas guirufos, si alguno no se escucha, haced la prueba. Bueno, no lo vais a hacer porque sois la putita de Toto Wolf, entonces no lo vais a hacer. Yo creo que si muy serio, muy serio, le dices a Toto Wolf un nombre inventado y lo vinculas a Red Bull, te dice que sí, que estudiaría ficharlo, pero que está muy contento con el que tienen. rollo, oye, ahora con toda la polémica que ha habido con Christian Horner, ¿a ti te interesa Margaret Harry? No, esa sí que le interesaría. Igual también ha hecho un proceso sumerio de estos. ¿Te interesaría a Margaret Harry que ocupa el cargo de Marketing de Desarrollo Multinacional para las Empresas Globales de Red Bull? Y el, hombre, la verdad es que yo tengo un equipazo en Mercedes con eso. Pero si puede ser, claro que quiero fichar a Margaret Harry, es un gran activo. Que cuela. Y esa es la estrategia que está siguiendo Toto Wolf. Todo lo que tenga que ver con Red Bull vamos a enmierdar o bien por desestabilizar o bien por intentar pescar de a ver que me cae. O sea, es que es perfectamente lógico. Igual le decís, ¿queréis fichar a Sergio Pérez? Y te dice, no, gracias, estoy yendo. No, tenemos dos grandísimos pilotos. No, pero si tienes un hueco libre, bueno, pero es que tal, es que Antonelli, no sé cuántos. Claro, ahí si sale el nombre de Pérez ya la cosa se bloquea. Yo lo de... Lo va a contratar a Sergio Pérez como a Guillermo, el que antes, yo lo he visto siempre antes en el baloncesto, el norteamericano. Es que estuvo en los Oscars, no sé si lo viste. No sé de qué programa norteamericano es, pero es como un mexicano. Creo que salía en lo del show de Jimmy Kimmel. Sí, sale en el de... Pero eso igual me lo estoy inventando. Sale en el de Jimmy Kimmel o en el del otro el del otro maula que hace el programa. Yo creo que era el de... Creo que es en el de Kimmel. Sí, sí, sí. Pero vamos, es como uno así con pinta mexicano que habla inglés de pichipicha. Un estereotipo mexicano. Es una racista la gorda de los norteamericanos pero como hace entre risas, ja, 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 tequila. Y ala, y todo hecho. Pero bueno, también estuvo los Oscars. Pues que yo me imagino a Toto Wolf queriendo contratar a Sergio Pérez para hacer de Guillermo. Estaría bien, ¿eh? Estaría gracioso, sí. Yo lo de... Lo que dice sobre... Sobre Niwi que literalmente es todo es posible en este loco tío vivo. Luego dice no descartaría nada pero estoy contento con nuestro equipo técnico. Estamos en una buena posición aunque los tiempos por vuelta no lo reflejan así. Yo también lo considero un poco un palito al equipo, ¿no? Yo estoy con vosotros, estoy muy contento aunque los tiempos de mierda que estamos haciendo no lo demuestran, ¿no? Ya que lo dices, Niwi, hombre, siempre hay hueco, ¿no? Para la gente talentosa. Sí, sí, sí. Podría ser, podría ser. Yo aquí veo la dualidad de Toto Wolf. Por un lado, pues mandando el mensajito, el recadito a Red Bull y por otro lado mandando el recadito a su equipo técnico del que supuestamente está tan contento. Te lo voy a poner más fácil de lo que iba a hacerlo, Carlos, porque te voy a sacar a Fernando Alonso de la ecuación. Si tú fueras un piloto relativamente joven al que le pueden quedar 10 años por delante en Fórmula 1, o sea, que no tiene esas ansias de, oye, tengo que conseguirlo ya todo en 2025 o 2026. Tengo que darme prisa porque igual son mis dos últimos años. Por esto te descarto un poco a Fernando Alonso. ¿A ti qué proyecto te parecería más ilusionante? Una Mercedes que por mucho que haya ganado, incluso hubo el año pasado, ¿no? Estos rumores de que tenían que actualizar la fábrica, que este año y ya el pasado tuvieron problemas con el túnel de viento, de que no había una correlación de datos, etcétera. ¿Te parecería más ilusionante ese proyecto? ¿O el de Aston Martin con fábrica nueva que a mediados de 2024, en julio, dicen que van a estrenar ya el túnel de viento, que va a tener motor propio, que va a empezar a construir su propia caja de cambios, que va a ser un proyecto independiente? ¿Con cuál te quedarías? ¿Con Mercedes? Sí. Sí, porque... Yo... A ver, no lo sé. Me tendrían que dar más info, ¿no? Pero así de primeras... Que me pague más fin. Claro. Así de primeras, el proyecto de Aston Martin es lo que comentamos siempre. Es un proyecto que está por hacer todavía, que está por buen camino, aparentemente, pero que cuando entre esa nueva etapa, con ese nuevo reglamento, con el motorista Honda, que por primera vez vas a ser, entre comillas, fabricante o primer cliente, mejor dicho, del fabricante de motores, que vas a construir partes del coche que no habías construido nunca en tu etapa como equipo, siempre hay un punto ahí de incertidumbre. Y cuando de por medio está también Laurence Stroll, que cada seis meses salen rumores de que a lo mejor un día coge los Bartos, los vende el equipo y se pira, pues uno no tiene la certeza o la estabilidad, que en realidad ya no la tienes en prácticamente ningún equipo, pero no tienes la certeza de que ese proyecto vaya a estar ahí por siempre. Y esas son las dudas que a mí me genera Aston Martin desde el punto de vista de un piloto que llegue, como tú dices, con diez años por delante, que no tenga la urgencia que tienen otros. Esas son las dudas. Si llegas a Mercedes, pues sabes que tienes una buena posición en la FIA, sabes que tienes un motor propio, sabes que tienes una forma de trabajar que por mucho que ahora no estén en el mejor momento y haya un poco de dudas en cuanto al rendimiento, sabes que son Mercedes. No sé, yo me orientaría a Mercedes claramente. ¿Y tú pones la mano en el fuego porque Mercedes no se vaya a ir de la Fórmula 1 en algún momento? Obviamente sus opciones son mucho menores que Aston Martin o el Strulovic Team o como le queramos llamar. Se pueden ir, se pueden ir. O sea, justamente es que equipos que vea inamovibles están Ferrari y si eso, Red Bull, ahora mismo. Y ahora mismo Red Bull. Ahora mismo. Ahora mismo. Porque si en cuanto lleguen diez años de Red Bull sin ganar o baja un poco la movida, baja un poco el interés, tampoco lo veo con un futuro interminable en la Fórmula 1. No sé. Eso le pasa a todos los equipos pero Mercedes al final es algo mucho más estable que lo que quiere hacer Laurence Stroll porque si lo que estamos hablando siempre y de hecho en la siguiente noticia vamos a hablar bastante más es que el equipo Aston Martin es el equipo Laurence Stroll y luego aquí entrarán los de la corriente de opinión de que Laurence Stroll el día que su hijo deje la Fórmula 1 él se irá también. Que está ahí únicamente, única y exclusivamente por su hijo. Yo no compro esa teoría pero vamos metedla en el saco. Lo que sí que compro es que Laurence Stroll llegará un día que o bien por interés o por lo que sea venderá su equipo y el equipo Aston Martin como no es Aston Martin como es el equipo Stroll tendrá que ser otro equipo. Yo solo veo una estructura mucho menos estable que la que pueda tener un fabricante como Mercedes. Sí, pero para mí yo me quedo claro que Stroll va a vender está claro que Mercedes en algún día igual dentro de 30 años va a vender está claro pero sí que es verdad que de un lado tenemos la historia y el presente y de otro el futuro. Entonces tú imagínate que como tú dices Stroll Laurence Stroll me refiero en tres o cuatro años se cansa del juguete y quiere venderlo. Vale, va a venderlo pero seguramente lo haga quizás luego no a un proyecto también ilusionante porque heredará una fábrica una estructura un motor propio quién sabe oye que había rumores igual dentro de cuatro años si la cosa va bien con el nuevo reglamento lo vende a onda por un pastizal. Sí, sí, sí que puede ser. Puede ser perfectamente en el caso de Mercedes lo va a vender por un pastizal por supuesto pero habrá que ver en qué estado de las instalaciones que ahora son muy buenas dentro de cuatro años serán peores tendrán que hacer también una inversión en qué va a quedar y además Mercedes hay una cosa que creo que juega en contra suyo de cara a la imagen de marca y de cara al futuro es que estos tíos se pueden llegar a plantear creo que sí que existe el escenario estamos hablando de esto para dentro de cinco o seis años que nadie se confunde a que estemos diciendo que estos equipos van a desaparecer de la Fórmula 1 dentro de dos. Mercedes quizás también porque juegan con la baza de que su historia de la Fórmula 1 muy exitosa pero es relativamente corta en comparación con otros equipos estos tíos son los que tienen una mejor historia en Fórmula 1 sobre todo esto se le podía discutir antes con McLaren pero con el bajón de las últimas décadas menos Mercedes ha ganado siempre es que estamos ahora hablando de que es el segundo o tercer equipo de la parrilla y estamos en una de sus peores temporadas de la historia al final compitió poquito en los 50 se fue por lo que se fue y ahora tuvo malos años 2010, 2011, 2012 y 2013 sus años malos son luchando por podios y por victorias entonces en un hipotético caso de nuevo reglamento que no se acoplen bien que sigan teniendo resultados Mercedes va a caer de los 4 o 5 primeros puestos yo creo que jamás pero que se vean que pierde un poco ya la posibilidad de ganar que el proyecto de Audi que también es una incógnita vaya bien igual cogen y dicen oye que yo vendo coches paso de estar aquí me pongo como motorista y que los den por culo venden y punto si, si, si está claro no lo veo tan locura en ese sentido porque estamos hablando de todo esto pero que el debate este de que no lo veo tan locura ya ya yo tampoco lo veo tan locura pero que desde el punto de vista de un piloto que quiera fichar por un equipo exitoso yo ahora mismo me iría a Mercedes antes que a Aston Martin yo depende yo si soy Alonso me voy a Mercedes si soy Verstappen me quedo en Red Bull no pero entre esas dos opciones me voy a Aston Martin si eres Verstappen y te vas de Red Bull si tomas la decisión de irte de Red Bull te vas a Aston Martin antes que a Mercedes si bueno con un asterisco gordo porque claro porque estamos hablando de todo esto porque hay un rumor de que Verstappen ve como una posibilidad el fichar por Aston Martin bueno esta es una información por llamarlo de alguna manera que no es información ni siquiera ni siquiera ese es el rumor o sea es que basándonos en en el tratamiento de la información o el respeto al periodismo cosa que no tenemos aquí ni siquiera deberíamos tratar esto como noticia pero justamente por eso vamos a explicar porque como los medios lo están dando como ojo Verstappen Aston Martin de hecho seguramente lo metamos esto en el titular del podcast de Verstappen Aston Martin porque es que aquí a Clickbait no me va a ganar un puto guiri me refiero que justamente es útil para venir aquí a explicar que esto es un artículo de opinión de Motorsport de que Adam Cooper un periodista británico ha cogido y ha dicho oye pues yo creo que podría tener más sentido para Verstappen justo el debate que estamos teniendo irse a Aston Martin en vez de a Mercedes si es que decide irse de Red Bull ni siquiera ha dicho oye yo me he enterado a mí me han comentado creo que puede haber por ahí no 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 o sea es un artículo de opinión con lo cual a partir de ahí vamos a un poco hablar de los temas que hay porque es verdad que sí que se puede sacar jugo pero que no no es una información te voy a clavar una cuñita que no te vas a esperar ahora clávamela y la cuñita también ya sabéis que para apoyar este proyecto lo que hay que hacer es botón azul de apoyar en Evox 2.99 4.99 9.99 lo que os apetezca os da la opción una vez os metéis en apoyar desde 2.99 V9 tranquilos que luego podéis elegir la opción que más se adecue a vosotros y gracias a ello no es simplemente un oye vamos a apoyar a V9 os damos algo a cambio el que 4 podcast extra a la semana puntuaciones opiniones rebufos carreras históricas y los no arrancamos donde hablamos de todo menos de Fórmula 1 uno de nuestros temas favoritos es el cine y hace poco uno de los últimos no arrancamos que por cierto los tenéis en Evox dentro de la pestaña de comunidad se lo dedicamos a la película de Enzo Ferrari Enzo Ferrari tiene una escena en esa película que ya aprovechamos de hacer un poco de crítica a los periodistas terroristas donde sale hablando de oye hazme este artículo a un periodista y a cambio te haré una información bla bla pues estos manejes que hay con periodistas terroristas yo leyendo lo que escribió Adam Cooper a mi me da sensación que no te he redactado plenamente pero que antes de que se le ocurra a él en su cabecita linda hacer este artículo desde Silverstone desde Lawrence Stroll no se directamente pero desde algún sitio han descolgado el teléfono y le han dicho oye que estamos aquí que si renovamos a Alonso que si no Dick Everstappen sería una alternativa porque Stroll es muy guapo y eso le gusta porque tiene motor onda y porque tenemos las mejores instalaciones de cara dentro de dos años y le ha hecho si papá luego me darás una información papá me lo pienso vale yo por si acaso lo escribo gracias papá igual que hablamos igual que hablamos de Toto Wolf yendo por el paddock e intentando pescar en río revuelto y meter mierda con Red Bull pues aquí todo el mundo se mueve y si Alonso te lleva semanas saliendo a decir que a ver que hace el año que viene que a ver si se va a Mercedes que a ver si se va a Red Bull que a ver si se retira porque está ya cansado pues obviamente en Aston Martin es lógico que digan oye es que Verstappen estáis hablando aquí de que se va a ir a Mercedes se va a ir a no sé dónde también se puede venir a Aston Martin y también para meter presión a Fernando Alonso claro Fernando Alonso está en plenas renovaciones diciendo que si me retiro que si ficho por Mercedes que si soy el mejor del mundo con Briatore que le falta ir con la cámara haciendo los selfies con la gente es normal que por mucho que Mike Crack tenga un discurso público de queremos renovarlo es nuestro principal activo también le meta presión de oye como te encantes mucho te ficho a Verstappen una de las cosas una de las cosas que comentan en el artículo Adam Cooper es que Laurence Stroll estaría encantado obviamente de si se queda un sitio libre o lo crea traer a Verstappen pues porque es el mejor piloto y es el tipo de fichaje que a Laurence Stroll le gusta es que esto es una obviedad absoluta pero vamos que ya tenemos el precedente de como Vettel se retiró o lo retiraron o le invitaron también a retirarse y poner ahí a Fernanda Alonso o sea que ya es su forma de trabajar luego también comentan que a Joss Verstappen le vendría muy bien ese tipo de de atmósfera que hay en el equipo Aston Martin porque así como en Red Bull tienes a los ocho bandos a la parte tailandesa a la parte austriaca la parte de Estados Unidos es que ahora está Ford por ahí es que Helmut Marko lleva no sé cuántos años es que Christian Horner está desde 2005 en Aston Martin está Lawrence Stroll y su polla o sea ya está esos son los dos los dos dirigentes del equipo y luego ya mete ahí a los Widmars a los Danfall lo que quieras lo que quieras pero es el equipo de Lawrence Stroll porque por algo siempre decimos que se llama Aston Martin pero porque Lawrence Stroll es accionista de Aston Martin y tal y cual pero que no es el equipo Aston Martin es el equipo Stroll o Strulovic como a nosotros nos gusta llamarlo pero bueno eso dice que a Joss Verstappen este organigrama pues que le vendría mejor que el que tiene en Red Bull y luego está el tema del motor obviamente y esto ya es pura elucubración y atar cabos y tal pues si hablamos del futuro reglamento de todas las quejas que ha tenido Red Bull sobre el reglamento que un poco pues mucha gente ya ha caído en que en la especulación de que Red Bull no está muy metido en el reglamento de 2026 que con la ayuda de Ford en la parte eléctrica y con el hecho de que tienen que construirse su propio motor y ya no van a tener el cobijo de Honda pues que van a tener un lío van a tener serios problemas pues ahí ya pues Adam Cooper lucubra y dice pues a Verstappen le va a interesar e irse a tal y Aston Martin le daría la posibilidad de seguir su unión con Honda porque Honda va a estar en Aston Martin a partir de 2026 bueno es atar cabos y llevar a cabo lógicas y podríamos haberlo dicho aquí nosotros pero es que información no hay ninguna lo que sí que es verdad es que Verstappen luego acertará o fallará tiene una posición de privilegio para poder enterarse más allá de que en Aston Martin le digan en 2026 qué motor vamos a tener qué instalaciones vamos a tener yo creo que Verstappen sí que tiene la capacidad para moverse y por mucho que en Aston Martin le digan a el poder consultar pues a ver lo del motor Honda Aston Martin resulta que sí se llamará Honda pero otros trabajadores japos han quedado aquí en la fábrica de Red Bull y se quedan con Ford qué cojones pasa o no por las informaciones que me han llegado internas de Red Bull estos mamones están haciendo un motor que iban trabajando desde 2012 sí pero que ahí nunca se acierta y tenemos los casos casos muy sonados con Honda de hecho es como tirar penaltis nunca se acierta pero también se entrenan y también hay que enterarse las informaciones y ahí sí que creo que Verstappen tiene una información de privilegio capotazo para los tontainas os voy a meter uno y por cierto aprovecho también para recordar que Stroll ganó el Head to Head en carrera a Battle en Aston Martin 21-19 hacia tiempo que no lo decíamos para los tontainas que dicen Stroll está ahí solo por ser el hijo de Lawrence y todo esto vosotros ¿quién se crea ahora mismo que si ahora mismo a Lawrence Stroll le dicen para 2025 te doy dos opciones tu pareja de pilotos puede ser Alonso y Verstappen o Alonso y Stroll ¿con cuál te quedas? lo de Saturno devorando a sus hijos se queda en anécdota ya se lo come se lo merienda lo manda con el Valkyria a donde le apetezca lo manda le compra otro asiento lo mete donde sea pero vamos te imaginas te digo yo que hace esa dupla Alonso Verstappen en Aston Martin y Stroll en Red Bull estaría guapo oye molaría seriamente pareja de Red Bull de la Red Bull de Adrian Newey Christian Horner y Helmut Marko Checo Pérez Stroll ya se ha visto con eso Sergio Pérez ganaría el mundial ¿no? vale vale bueno bueno a ver ahí sí que podemos decir que Checo Pérez ya ganó a Stroll sí y también hay gente que dice que Sergio Pérez es bicampeón del mundo de Fórmula 1 correcto si aquí cosas se pueden decir las que nos apetezca Checo Pérez va a empatar los mundiales de Senna este año supuestamente pues ya está es mejor sí 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 bueno de momento son igual de buenos en un futuro quizás es mejor ahí está la cosa que le pregunten al padre de Checo y además Senna más no va a ganar igual Sergio Pérez bueno si hace rituales sumerios de eso a lo mejor puede ganar Senna más mundiales ahí queda la cosa bueno 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 Carlos Carlos ¿has visto la foto que ha subido a redes sociales Nick Debris? sí 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 estas cosas las hace una adrede creo yo lo que es curioso es que bueno para el que no la haya visto es una foto con Nelson Piquet Jr claro Nelsinho Piquet y Nick Debris o sea yo a mi hijo no lo dejaría no lo dejaría subirse a un coche con ninguno conduce conduce el comisario pero es que aparte es un carrusel de este de dos fotos que ha subido Debris que ya cuando era niño Debris ya se hizo una foto con el Nelsinho Piquet piloto vaya tela ¿eh? cuánto talento cuánto talento en cuatro manos en una foto sí 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 la última información que da bueno información el último detalle que da Adam Cooper es que estas cosas de Verstappen de fichajes que igual las sabemos en las próximas semanas Carlos sí a ver es que esta frase es la que más me me hace pensar que puede haber un resquicio de algo por ahí y es que dice sea Mercedes sea Aston Martin sea 2025 2026 lo que está claro es que debemos estar preparados para escuchar noticias importantes sobre Verstappen y quizás sea tan pronto como las próximas semanas esto es lo que igual esto es a lo que se refería Albert Fàbrega es que sabes que pasa justo Ibai normalmente los periodistas terroristas cuando se ponen con estos con estos discursos de me han contado algo pero no os voy a decir nada porque vais a flipar normalmente no quieren mencionar mucho porque porque si no se descubriría el pastel se descubriría que no tienen nada pero claro aquí es que Adam Cooper después del artículo y después de hacer toda la enumeración de motivos y de Aston Martin y de Mercedes y de tal y cual es bastante directo o sea es más directo de lo que es el resto del artículo aquí es donde dice todo lo que os he dicho está muy bien pero estad atentos porque en las próximas semanas va a pasar algo gordo con Verstappen es lo que dice pues no sé no sé yo estas cosas lo siento mucho pero si no se dice en las próximas semanas dirán se ha retrasado por flecos no sé qué y ya está y si por una de estas era una información pues ahora han acertado ya 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 y ya está la siguiente noticia tenemos con los de Felipe Massa es que hoy hay muchos te voy a ampliar lo de Kate Middleton ¿vale? el Kate Gate pero hay nuevas especulaciones si es que como me dejo yo siempre Twitter abierto pues como justamente haya buscado para lo que estamos haciendo antes en lugar de estar escuchándome hablar en el podcast que hacemos los dos te has puesto a leer ahí sobre Kate Middleton he buscado antes una cosa de Kate Middleton porque estábamos hablando de ello y yo me dejo Twitter abierto de V9 y como esto enseguida se vicia me ha salido un rumor de Kate Middleton que dice que lo último que ha salido del Kate Gate es que dicen que en navidades Kate se entera de que la supuesta amante de su marido que esa sí que es la Rose Humbury esta que esa sí que salía desde hace mucho tiempo se ha quedado embarazada decide tirar para adelante con el embarazo y como consecuencia de la noticia a Kate le da una crisis nerviosa le pilla ahí un Harry y por eso se ha retirado de la escena pública porque se ha vuelto majareta por todo eso sí pero esto lo dijeron porque de hecho sacaron una una especulación de que la foto que había salido de Kate Middleton dentro del coche era en realidad la amante porque tenía las mismas protuberancias en la mueca de la boca o sea bueno y de que se ha muerto Kate Middleton y que ahora lo que están haciendo es operaciones estéticas a la doble para claro esa es otra vía de investigación es verdad que le están haciendo operaciones estéticas a una doble para sustituir esta es la opción B después del ritual sumerio tenemos que saberlo estoy intrigado porque en este tipo de casos es en los casos donde sabes que la mayoría de las especulaciones son idas de olla pero sabes que algo hay que algo pasa porque si no no te sacan dos fotos trucadas sobre Kate Middleton sí pero yo creo que aquí siempre hay que tirar a lo sencillo ¿por qué la casa real británica está sacando fotos trucadas sobre Kate Middleton? ¿por qué? por torpes porque también así nos está hablando del canceroso por... ya pero patada y hacia adelante pues que no se hable de nadie y ya está porque el canceroso como tú dices pues ahí está con sus rituales sumerios ¿quieres mandar apoyo a alguien? sí al tumor ese sí que está con rituales sumerios o sea tengo la certeza y de sumitos como Steve Jobs otro idiota el otro día vi la película de la de Scorsese la de los indios pero o sea que no 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 porque está relacionado con la familia real británica en cierto modo se hace una crítica explícita y profesa a la masonería pues a favor no no a favor completamente y me recordo un poco tú pones la mano en el fuego de que Scorsese bueno Scorsese es digamos es católico tú pones la mano en el fuego por Scorsese yo no pongo la mano en el fuego por nadie del mundo del cine pues ya está pero dentro de lo que es el mundo del cine pues me voy a fiar antes de Scorsese un inmigrante italiano católico con un gusto exacerbado por la violencia y yo creo que hay que separar obra y autor Carlos vale vale pero pongo antes la mano en el fuego por él que por por otros que cavan túneles digamos y hasta aquí yo separaría obra y autor ya ya tú ya sé en telegram ya están diciendo que estás leyendo la Torah y todo todo esto venga Felipe Masa he notado el odio en tu en tu cara esto te ha dolido de tu audiencia no 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 es que luego que si nos es que llevamos aquí un ratillo hablando de Kate Middleton y de mierda se ha dicho vamos a avanzar porque como empiece ahora a insultarle son otros 15 minutos a no a mí a mí me quieres insultar encima hombre es que tú estás haciendo lo de la crítica velada de me han dicho por ahí te van diciendo Manuel que sepas yo no lo he dicho yo no he tirado la piedra que sepas me sabe mal decírtelo pero te han dicho que si lees la Torah Sibilino ni Rase se atrevia tanto mira no me toquen los huevos Felipe Masa vamos con ya que estamos hablando de tontos vamos a hablar de de Masa bueno ha cumplido en cierto modo su amenaza recordemos que que se venía se venía quejando porque quiere que o que le den el mundial o que le den dinero o que se haga algo o que lo consideren desierto ese título y en su día pues amenazó a la FIA a la FOM a Eccleston con poner una demanda pues la ha puesto la ha puesto han dicho los abogados que han tratado de llegar a una resolución amistosa me imagino resolución amistosa oye me quedamos aquí nos tomamos un café y me dais el mundial de 2008 venga muchas gracias hasta luego y como han dicho que no obviamente pues ha presentado una demanda una demanda más de 100 millones por cierto menos mal que solo le importaba el título claro una demanda que me parece muy muy absurda al final pues pedirá dinerillo creo que Eccleston ha llegado a decir que bien que vale que ha dicho que yo hubiera hecho lo mismo yo hubiera hecho lo mismo sí sí muy bien que le llamo y le dijo pues vete a un juez inglés a mí que me cuentas recordemos el motivo por el que por el que Amasa en pleno 2023 porque esto surge en 2023 le dio por luchar por el mundial de 2008 ya podía haber luchado mejor yo que sé en Silverstone 2008 por ejemplo recordemos que el motivo es que en unas declaraciones en una entrevista Eccleston dijo dejó caer que que Max Mosley y él pues ya sabían lo del Crashgate antes de acabar la temporada 2008 y no en plena temporada 2009 que es cuando se dio a conocer de forma oficial ya cuando echan en el señor Piquet de Renault entonces lo que pensó más ahí es si ya sabíais la resolución o sea si ya sabéis que había habido tejemanejes en el en el gran premio de Singapur 2008 ¿por qué no declarasteis nula esa carrera antes de que acabara la temporada? porque una vez acaba la temporada ya no se puede eh intervenir ningún resultado de carrera de ese año y bueno pues ahí obviamente lo que se está lo que le habrán dicho los abogados de FIA FOM tal es pregúntale a Max Mosley a ver que te contesta hazte una guija con él háblale a su tumba y a ver que te dice entonces es que tiene poco recorrido no le hacemos ideas que no tenemos no quiero volver a los rituales sumerios está siendo el leitmotiv del programa eh si nos suele pasar eh antes de centrarnos no sé el tema de la denuncia otro de los cada vez que hablamos de Felipe tengo que sacar esto Felipe voy a hablarte como un padre porque creo yo que no te lo han avisado tú te crees porque por desgracia conozco a gente que esto le pasa de yo me lo veo bien y como nadie me dice nada yo creo que nadie se ha dado cuenta todavía Felipe eres calvo y lo sabemos todos o sea no engañas a nadie por mucho que te empeñes tu pelo no te nace ahí desde que eras pequeñito no eres de frente ancha ni nada de esto tienes tres palmos más de frente que hace diez años cuanto antes te des cuenta mejor te veré en la vida a ti en Turquía te iba muy bien si es que ha sido tu puto cortijo Turquía vete por Dios vete a Turquía rápate la cabeza hazte flequillo o simplemente di si que pasa soy calvo me dejo el rodapié pero que no te peines para atrás ni te quieras fingir lo que no es eres calvo me imagino eres calvo al nuevo oyente que haya llegado y esté viendo esto en vídeo y diga joder está una persona con una frente una frente prominente vamos a decirlo así no no pero es que yo tengo esta frente desde hace más de diez años claro está criticando a masa porque lleva el pelo no sé cómo una persona con una frente kilométrica sí pero esto es como si yo un día tengo el pelo por aquí me empiezan a hacer por aquí y te digo oye Carlos tú aparte siempre has dicho que en cuanto notes que se te caen dos pelos y medio tú te replanto yo el día que me metan en la ducha y en la toalla haya tres pelos y no sean de mis cojones ahí eso me da igual que haya calvicie yo me planto no en Turquía porque me da miedo pero en una clínica española y me replanto me pongo pelo hasta la nariz desde ceja para arriba y ya luego que se vaya cayendo pues eso el día que de repente uy Manuel está grabando con gorra ¿qué pasa? eso pasa lo podéis saber bueno ¿qué coño? yo lo contaré abiertamente porque soy idiota y no me sé callar las cosas y empezaré a mí mírame las costras mírame las va a ser una cosa me han puesto piel de huevos aquí porque replanta mejor míradla míradla madre mía huele a caldo de pollo hueleme la cabeza yo espero que no llegue ese día no hombre yo también espero que no llegue pero si llega me pillará preparado muy bien Felipe tienes dinero hazlo es que a lo mejor es estas personas que no como Nadal por ejemplo como Simeone bueno pero Simeone le replantarían peor pero algo sí que le hicieron Nadal es más caso dramático no no lo de Nadal es bueno Nadal lo ha intentado no pasa nada pero Nadal sí que es verdad que cuando no va sudado no se le nota tanto ahora se le está empezando a notar no te lo compro cada vez que sale una foto de Nadal en el aeropuerto o sea o donde sea la típica foto que te haces pues con otro tenista que has coincidido en un acto con un fan no sé qué es dramático la calva que se le ve o sea es que es peor todavía que cuando está jugando porque cuando está jugando pues lleva ahí el turbantito no sé qué pero cuando salen las fotos de su vida normal y le ves ahí los cuatro pelos colganderos no sé yo me raparía tío pero esto yo no lo tengo tan claro es que yo nunca llevo el pelo rapado entonces eso es jugársela el cómo vas a quedar y tal yo lo veo llamativo pero vaya el otro día me fijé y ya cerramos volvemos a Massa y no a su calvicie me pasó y creo que te lo comenté incluso en el anterior partido que fuimos a ir al Valencia-Mestalla llovió por esto lo estoy comentando sí porque dijiste que no iba a llover y llovió llovió un poco si es cierto y claro yo por la posición que tengo veo la cabeza de los futbolistas es increíble claro cuando en seco no se nota tanto y encima es gente alta que tampoco están acostumbrados a que les vean ahí el cogote una de calvos por ejemplo uno que se nota más la tasa ese tío está calvo como una rata el pobre Sergi Canos lo podéis buscar y le dices hostia un chico guapete pelito largo que va de canallita lleva ahí su mulet y tal sí 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 a la que empezó a llover la raya tenía la raya en medio y el acueducto de Segovia ahí montado una cosa o sea había por todos los costados pero claro chavales de 26 27 años que es la edad donde ya los que son más maduritos empiezan a perder pelo se les notaba una barbaridad este análisis sobre calvicie ¿a qué viene? por masa no no yo solo quería avisar a Felipe vale vale se lo hago siempre que esto vale pues nada tú sabes que todos los monarcas españoles es que me acuerdo ahora por lo de Felipe y ya vamos a la noticia lo juro y todos los de la familia real se llaman de todos los santos me lo dijiste el otro día Manuel o sea ya y lo dije en el podcast pues no lo sé pero ya me diste la turra y te dije sí claro que lo sabía o sea es que lo sabe pues yo no lo sabía y me parece una mamarrachada como tantas otras si tenemos hijos los podríamos llamar de V9 te imaginas en su DNI tal 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 con 27 nombres y el de V9 hombre Carlos Vicente Amadeo Aymar de V9 Hortigosa ¿te acuerdas cuál era el santo de V9? sabía por qué era pero no me acuerdo del motivo ¿cómo era? es que me duele ver la facilidad con la que se te olvidan las cosas que tanto disfrutamos en este podcast pero porque yo no estoy pendiente de las cosas que he disfrutado contigo sino de las que me quedan por disfrutar ya 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 sí sí una cantinela muy bonita pero vamos que tú cuando acaba el podcast tú desconectas y haces vida normal esto es un personaje que tienes tú el del podcast el del programa y el Durán no yo soy una persona súper seria fuera del programa no sé la verdad es que si hablas así San Urbano San Urbano San Urbano pues mira siendo Fórmula 1 circuito urbano yo hago mucho las técnicas estas mnemotécnicas ¿te acuerdas del motivo del motivo por el cual elegimos a San Urbano? porque es el patrón de los alcohólicos y porque coincide en fechas con el gran premio de Monaco muy bien yo para los nombres soy muy malo pero para los datos a mí se me olvidará tu cumpleaños que me lo sé por cierto ¿qué día es mi cumpleaños? queda poquito ya 21 de marzo bien muy bien cállate la boca idiota pero y que nos pillará grabando seguramente así que te felicitaré por probabilidades no de hecho creo que es el jueves que viene o sea que nos pillará aquí en las noticias pues mira nos pilla seguro tengo otro plan mejor que estar aquí grabando las noticias se me olvidarán fechas pero los datos luego yo me quedo con ellos siempre lo que dice Felipe Massa volviendo un poquito a la Fórmula 1 por una vez estoy de acuerdo con Eccleston chico mira denuncia ¿qué quieres eso? juicio vale pues mira aunque sea ya luego le saldrá favor o no si le salen contra recurrirá nos saldrá otra vez la noticia si le salen contra recurrirá y así yo espero que maximísimo en dos años maximísimo ya no dé más por culo el calvo este y a ser posible mira por pesado que no se arreglen las cosas nunca con él que no le vuelvan a dejar pisar un circuito de Fórmula 1 por chapas ya está no creo que eso vaya a pasar pero vamos ojalá pasara pero por pesado que a mi Massa le tengo cariño y todo por pesado y por estar luchando contra un muro que no vas a derribar es que es una gilipollez y a ver puedo entender que él crea en la justicia moral antes que en lo que pone un papel y diga pues me parece muy bien que los campeonatos se cierren al acabar la temporada y que después ya no se pueda revertir un resultado pero chicos es que han pasado 16 años ya y es un mundial aparte que no es cuestión de que te lo te lo robaran simplemente que por la circunstancia de que si justo ese día hubieran anulado el resultado de la carrera a ti te habría dado los puntos pero eso no quiere decir que a ti te robaran carrera la que hace él y Ferrari el ridículo y que por cierto tenemos analizada en V9 esa sí que la tenéis y que por cierto habría Tore por mucha sanción que le metieron luego salió inocente así que bueno pero vamos que no es cuestión de que te hayan robado el mundial a ti personalmente y te hayan perjudicado a ti simplemente es que se da la circunstancia de que con esos puntitos que no habría sumado Hamilton a ti te hubiera dado para ganar yo veo pues un acto de no lo llamaría valentía sino todo lo contrario o sea yo lo veo de intentar remover un pasado en el que tú perdiste y te mereciste perder y ahora estás haciendo el ridículo y que luego además a mí si este tío llegue a ir de cara pues me lo creo no me lo creo no lo apoyo tanto pero no lo critico tanto si este tío me dice mira eso salió como salió me parece una injusticia yo sé que el mundial no me lo pueden devolver pero aunque sea les voy a sablar voy a reclamar lo que es mío y le acaba sacando 70 millones a la FIA y le acaba generando una deuda más a los descendientes de Eccleston yo a favor que les jodan venga pero a mí que me salga con el discursito de a mí el dinero si yo soy piloto yo soy piloto de Fórmula 1 a mí eso me da igual yo lo hago por justicia justicia deportiva seguro que Hamilton que es tan amante de las justicias se está de acuerdo conmigo y me da su título luego llega el momento del juicio 60 palos 100 palos hostia mira si es que la gente ya se ha puesto aquí de jarana y todo ¿se escucha? no ahora mismo empezamos a sonar una orquesta de fondo pues mira un saludo a ellos es que estamos en fallas ves siguiente cuña el último no arrancamos lo hemos hecho hablando de las fallas así que ya se ve botón azul de apoyar y en la ventanita de comunidad en la pestañita de comunidad de V9 tenéis todos los hoy no arrancamos pasamos a la a la última noticia a otro amigo de masa a otro amigo de masa otro enemigo de Alonso según se vea Ralf Schumacher el otro día estamos hablando te acuerdas de que Alonso casi se lleva puesto a Ralf Schumacher de empatín y bueno quizá por eso Ralf Schumacher días después ha salido a decir que que hay que dar más oportunidades a los pilotos jóvenes y no a los vegestorios que tienes en la Fórmula 1 dice literalmente hay que romper este círculo vicioso darle oportunidades a los pilotos jóvenes pero en su lugar está Alonso con 42 años pilotando ahora no tengo nada contra él mentira pero el objetivo de la Fórmula 1 no puede ser hacerse más vieja que ha complejado ha sido siempre este tío hombre hay una cosa que no se puede negar cuando por ejemplo este discurso lo puedo comprar porque en la historia ha habido determinados pilotos que han tenido una han sido rápidos han sido muy rápidos pero que han tenido acceso a asientos proyectos que no le pertenecían simplemente e independientemente de su edad por su apellido y proyectos que podían ser ganadores se han ido un poquito a la mierda por no contar con el piloto adecuado porque tenían que mantener a ciertos especímenes por ejemplo Toyota con Ralsumaker en 2007 por ejemplo por poner alguno Ralsumaker un tío que ha sido rapidísimo quizás no con nivel de campeón pero que hostia así de ganar carreras como hizo y Etergrande hicieron los resultados pero que vamos que en 2007 sobraba totalmente en la Fórmula 1 y así lo demostró siguió ¿por qué? porque dejó de ser rápido este tío ya tenía una edad y dejó de ser rápido pero un tío de 42 de 52 o de 80 años traeme un piloto más rápido si quieres oye Ralsumaker júntate a toda tu familia a la que se te ocurra sobrinos hijos de la edad que sean a ver si entre todas las piezas que podéis juntar hacéis un piloto más rápido a ver si entre todos alguno gana Fernando Alonso ¿qué quiere Ralsumaker exactamente? ¿que Alonso se vaya a su casa para generar proyectos ganadores con Mick Sumaker? pues no sé dónde ve que eso puede mejorar la Fórmula 1 no podemos vivir de viejas glorias pues que te quite el micrófono de la boca idiota el otro día lo hablábamos porque Naomi Schiff dijo dijo algo parecido pero según sus palabras yo creo que se enfocaba más al otro tipo de pilotos que estuvimos diciendo aquí pues los Bottas los Hulkenberg los pilotos que están en la zona media baja partiéndose la cara y haciendo un poco lo que pueden a estas alturas cuando ya llevan tropecientos años en Fórmula 1 que yo defendía hombre mucha gente querrá ver sí o sí a pilotos nuevos a mí tampoco me parece tan negativo ver a pilotos que ya conoces que son muy reconocibles que la gente los tiene pues en buena estima y ver un espectáculo cada fin de semana como la Fórmula 1 donde conoces a los actores esto es como las películas que vas a ver sabiendo que tienen un buen elenco y que sea como sea la película pues ya te lleva a verlas yo ese discurso lo puedo entender con pilotos de ese estilo puedo entender que hay gente que no piense como yo y diga pues yo no quiero ver más a Bottas y a Hulkenberg y quiero que le den un asiento pues a Lawson a Drugovic que dice tanta gente a Drugovic no lo quiere ver nadie en la Fórmula 1 hostia pero vamos al joven que queráis me lo decís lo que sí que no entiendo y lo que sí que me parece de acomplejado y de un ataque personal directamente es decir este tipo de comentarios sobre un piloto que viene de ser quizá el gran atractivo y la gran emoción que tuvo la temporada pasada tú no puedes salir aquí de comentarista y de analista decir que es que la Fórmula 1 no puede pretender ser tan vieja una Fórmula 1 donde no se deja entrar a los jóvenes y ya tenemos ahí a los viejos estos como decir los viejos estos que están ahí sin hacer nada y tal cuando Alonso fue uno de los que te salvó ya no solo estoy hablando de España y de todo el público que arrastra a Alonso y tal sino en el ambiente británico Alonso fue de lo poco que salvó la temporada el año pasado con su regreso a los podios con sus grandes actuaciones entonces algo que es rotundamente positivo para el gran circo como puede ser la figura de Fernando Alonso y la figura de un Fernando Alonso a un nivel tan alto tú no puedes salir a decir que eso sobra en la Fórmula 1 porque quedas en ridículo y porque todos sabemos que lo haces por tus propias neuras tus batallitas personales tus filias y fobias y porque quieres meter a su sobrino ya en última instancia y en primera y en primera entonces pues es ridículo y encima pues que los pilotillos esto es como cuando Alonso cogió un día allá por 2015 o 2016 por la pechera a Herbert y le dijo mira tú es que has estado diciendo que yo teniendo un coche de mierda me tendría que retirar ya no lo voy a hacer porque yo soy un verdadero campeón no como otros como tú concretamente pues que no lo erais y ahí estáis comentando con vuestro micro en la mano pues ya lo dijo Alonso en su día pues Alonso lo que tiene que hacer el próximo fin de semana es atropellar a Ralsumaker con el patín y decirle mira yo es que yo como soy tan viejito pues es que ya no tengo tantos reflejos y por eso te he partido la tibia pero nada es ridículo porque es lo que tú dices justamente Ralsumaker que en 2007 se lo tuvieron que quitar de encima con agua caliente a los 32 años de edad porque la dictadura del cronómetro en ese año dijo que Ralsumaker ya era lento por muy rápido que hubiera sido años atrás pues que me venga este a hablar de no puede haber viejos no puede haber viejos cuando a ti se te quitaron de en medio por mucho que lleves cierto apellido teniendo 32 años y que ya esa última temporada y si me apuras 2006 la haces por el apellido claro claro o sea que perfectamente Ralsumaker en el momento de retirarse le llegó con 30 o con 29 años no con 32 pero claro yo es que niego la mayor ya no solo con Fernando Alonso de las parrillas no puede ser que haya tanto viejo ¿quiénes son esos viejos? Fernando Alonso que con él sí que te atreves a nombrarlo y Hamilton porque si tú incluyendo ahí a los Sergio Pérez los Ricciardo los Bottas los Magnussen quitas a Alonso y a Hamilton y sigue habiendo una cantidad de jóvenes en la parrilla actual y además unos jóvenes que ya llevan 4 o 5 años que no ha habido en la puta vida en Fórmula 1 es que estamos al revés a una situación excepcional de que hay muchos jóvenes en 2018 había más ya pero porque los jóvenes que debutaron son muy buenos y siguen ahí y lo que tú dices que no se nos olvide que Real Sumaker solo es 6 años mayor que Fernando Alonso es mentira que Alonso esté por su nombre o por lo que sea el día que sea lento se tendrá que retirar igual que se tuvo que retirar tu hermano del que no dijiste nada por supuestísimo porque era tu hermano cuando volvió a la Fórmula 1 con 41 años por cierto volvió justamente hoy a la Fórmula 1 en 2010 el 14 de marzo fue cuando predebutó Mercedes victoria de Fernando Alonso tú como dices te retiras Real Sumaker con 32 años en 2007 y del automovilismo porque ya no servías ni para GTS te retiras en 2012 igual tu discurso se cae como hemos puesto a Real Sumaker en un momento le estarán pitando los oídos ya ves tú que le piten y que le revienten lo que digan dos gilipollas de Valencia pero vamos que sí que no sé que estas frases es que son ridículas es que desde el punto o sea Real Sumaker es una persona que dice muchas gilipolleces a lo largo del día y que en una semana pues te habrá dicho unas 7.000 8.000 gilipolleces pero este tipo de gilipolleces en las que realmente estás viendo el ridículo que está haciendo yo me ahorraría decirlas yo me ahorraría decirlas porque es que justamente Alonso viene de ser en nuestra opinión el mejor de la carrera en Arabia pero de ser un piloto que ha demostrado claramente que está al nivel o sea que no es que ya le esté empezando a fallar no no que está en plena forma salir y decir esto es demostrar que pues que no tienes ni puta idea y me hace gracia porque estos discursos se suelen orientar a los más veteranos y no se orientan o sea nunca se dice no es que mira es que Berman no tiene hueco en la Fórmula 1 es que no sé quién no tiene hueco en la Fórmula 1 porque Juan Juzú va a hacer su tercera temporada nunca se orienta ese discurso hacia los maulas siempre tiene que ser o porque los 10 equipos de la Fórmula 1 y la propia Fórmula 1 se han negado a que haya un decimoprimer equipo claro esa es otra esa es otra pero que siempre se tienen que enfocar hacia pilotos que en algún momento más reciente o menos reciente han sido buenos lo han hecho bien y han demostrado cosas y han demostrado que la gente los quiere y que pueden seguir en la Fórmula 1 pero contra los maulas ahí ya no nos metemos porque quizá pues no da tanto que hablar y a lo que le mola a estos tarados es que la gente hable de ellos sea bien o mal pues sí ya está ahí y volviendo también al podcast circular que siempre hacemos lo que comentábamos al principio Ralph Sumaker tiene parte de culpa en decir estas subnormalidades pero como se nota la semana que no hay tanta información que casualmente los medios de comunicación se esfuerzan muchísimo en pues es ponerle el alcachofa en la boca a los Helmut Marco de turno al Ralph Sumaker de turno al Tontaina de turno el periodistucho inglés de turno también hace su artículo de opinión que luego se pasa por información no sé lo de siempre esto siempre son palabras que han dicho durante el fin de semana de carreras se guardan las declaraciones y cinco días después si no hay nada sacamos la noticia hay semanas que dicen estas barbaridades seguramente pero como si hay otras informaciones no nos enteramos esto se hace no solo en Fórmula 1 lo que tú dices cuando hay fútbol también pasa el miércoles hay unas declaraciones del futbolista X no es que ya se haya hecho el miércoles es que las hice el domingo y se guardan para cuando no hay ya está y punto mamarrachadas varias periodistas terroristas ¿cuál es tu porra para el fin de semana Carlos? mi porra de rituales sumerios porque hoy hemos hablado bastante de rituales sumerios lo de sumerio igual me lo he inventado lo de los dioses no 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 a ver lo de los dioses y que este cambio de almas es verdad que está la teoría lo de que los dioses eran sumerios eso ya es más de oídas quiere decirte igual son constantinos antes de irnos vamos a voy a buscarlo rituales sumerios dioses sumerios almas voy a buscar Kate Middleton claro es que esto si 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 es sumerio confirmo creo que si voy a buscar Kate Middleton sumerios no me sale nada no si recuerda que les hablé sobre la magia sumeria de traspasar el alma de un cuerpo viejo uno nuevo si si existe 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 han sido los dioses sumerios quien sabe si no ha pasado esto también con nosotros y realmente ya pertenecemos a civilizaciones antiguas yo soy el emperador Carlos I de España y quinto de Alemania referenciado en las camisetas de España para la Eurocopa es verdad que parece parece el logo del PSOE pero es el el clavel si si soy el soy el soy el pues espabila a ver si haces otro imperio y me beneficias estoy en ello estoy en ello por eso en estos nuevos tiempos llevo a cabo este podcast claro o sea un emperador primero dijo primero podcaster un podcast de fórmula 1 los tiempos han cambiado Manuel los tiempos han cambiado y el nuestro se ha acabado al menos por hoy Carlos entonces si te parece nos despedimos ya no sé si tienes algo más que decir adiós pues hasta la próxima hasta luego